Hola, buen día, buen miércoles para todos, buen miércoles de lluvia para todos, buen miércoles de doblar la semana, buen miércoles de resumen de la opinión semanario, buen miércoles Sandra, ¿qué tal, cómo va? Muy bien, buen miércoles, lluviecita, pero bueno, ¿qué va a ser? Buen miércoles después del día de la mujer, del 8M, ahora vamos a mandar el link, que hoy no la tengo a dañerita conmigo, vamos a mandar el link del programa para que todos lo puedan disfrutar, a todas las que nos enviaron fotos en el día de ayer. Qué hermosas fotos, me encantó. Les digo que presten atención porque voy a tratar de pasarlas a todas, impresionante la repercusión que tuvo la nota con las cosecheras de Gobernador Castro, y después de las cosecheras de Gobernador Castro, vinieron las cosecheras de Gomila, y las cosecheras de Río Tal, y las cosecheras de Huatri, las cosecheras, bueno, y después de las cosecheras, las oficinistas, y después de las oficinistas, las abuelas, después de las abuelas, las madres, después de las madres, las tías, y apenas me llegue el link, Tadeo, querido, por el amor de Dios, apenas me llegue el link, lo voy a compartir antes de mostrar las fotos, por supuesto. Porque todas quieren ver, y quiero tenerlas a todas aquí en línea. Ayer, acto en el Centro Cultural Averardo Castillo, por el Día de la Mujer, fueron distinguidas varias mujeres, que se destacan de acuerdo al criterio de la municipalidad, por su labor dentro, reitero, de acuerdo al criterio de la municipalidad, por su labor en la ciudad de San Pedro. Luego hubo un encuentro en la Plaza Belgrano, multitudinario, una marcha multitudinaria hacia la municipalidad, y algunas historias que conocimos en medio de todo esto, que están relacionadas, digamos, con la relación, digamos, que el grupo de manifestantes tienen, en este momento, con el poder. Muy diferente, digamos, a otras manifestaciones. Ayer en Capital Federal, también, por supuesto, marcha multitudinaria en todos los rincones del país, y nosotros aquí tratando de compartir este link. Hoy le damos la bienvenida aquí, Sandra, a este programa. Hoy llega Radio Cuarentena F Uniformes. Van a venir todos a este programa, todos, 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 todos quieren venir a este programa. Vos sabés que EFE es un emprendimiento de Fedra González, una chica muy conocida, muy, muy conocida, porque ha trabajado en reconocidos comercios de nuestra ciudad, una familia, la familia de los hermanos con EFE, todos los hermanos, todos EFE. Sus nombres comienzan con EFE. Así que, Fedra tuvo esta idea, arrancó con su emprendimiento, y ahora inauguró su local en Mitre 2402, donde hubo también muchos comercios importantes de San Pedro, y tiene ropa, calzado de seguridad de la marca Ombú, y además hace uniformes para instituciones, comercios, oficinas, para profesionales de la salud. Vos ves un uniforme que te gusta, o lo diseñaste en tu mente un uniforme que te gusta, le llevas la idea y te lo concretan. Bien, ahí estaba subiendo un poquito el volumen para escucharte como corresponde. Si escuchan ruidos, señores, es la gente de Rodrigo Ruiz, que hoy vino a arreglar nuestro aire acondicionado. Ahora les voy a mostrar una cámara, espera que salude el chico allá, mirá. Saluda acá, tesoro, o lo metemos en otra cámara, saluda, mirá. A ver, ahí está, ¿ven? Ahí está, los de Rodrigo Ruiz, porque se me mete toda el agua para adentro. Y vinieron hoy, les dije, me dice, quedate tranquila que mañana vas a hacer el programa con aire. No me imaginé que iba a ser mientras hacía esto. Claro, claro. Pero bueno, aquí están con nosotros, la gente de Rodrigo Ruiz, que nos está arreglando el aire, mientras se escucha la lluviecita. Acá tenemos una claraboya dentro del estudio, y eso es lo que se está escuchando. Le mandamos saludos al patito y a su papá, que agarren con toda la polenta este ratito, porque hoy nos están escuchando por la aplicación. Muy bien. Y dice, quiero medirte por la aplicación. Ah, sí, a la miércoles. Y me salió 90-60-90. No, me salió 60-90-60. Claro, ya es la inversión, digamos, de todo esto con las medidas. Es la cosa. Bueno, y también acaba de llegar el señor Guillermo, con lo cual ahora está todo en orden en este lugar. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que nos enviaron fotos, que nos saludaron por el Día de la Mujer, a todos los que nos hicieron llegar su cariño. Le mando un abrazo enorme a la doctora Morales, que no sé por qué no la distinguieron por el Día de la Mujer a la doctora Morales, porque ella me felicitaba a mí. Le digo, no, a vos. Claro. A la gente que se lo merece. Claro. Bueno, así que le mando un abrazo enorme. Me había olvidado de ella, que está a cargo de la vacunación. Nos hemos olvidado del vacunatorio. Ayer pregunté, sí, llegaron vacunas. Mirá, las últimas que llegaron fueron en tal fecha. Todavía no se terminaron. La gente no va más al vacunatorio. Señores, vayan al vacunatorio, porque cuando se venga el invierno, después se van a acordar que no se dieron la tercerada. Aprovechen que es libre a partir de los 12, ¿no? Libre, 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 libre como el viento, suave como el mar. No me acuerdo cómo era la canción, pero más o menos así. Bien, vamos a hacer un repasito por algunos de los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Disculpame, un saludo muy especial. No nos va a escuchar a esta hora, pero puede ver después la repetición. Sí. Para la Patito Passini, hoy es el cumpleaños. ¿Parece el cumpleaños de Patricia? Hoy cumple, Pato. Patricia, no parece que cumpliera. No, no. Está tan parecida como se llama. Es informal. Aquí le decíamos que es la cantante que es parecida a ella, la que tiene el lunar igual. ¿Celeste Carvallo? No, Sandra, pero no, no, que es igual, aparte. No me sale el nombre ahora. Sí, ya sé. Toda la vida le hemos dicho, sos parecida a fulana. El mismo lunar y todos tienen, ¿eh? Claro, exactamente. Ahora me la va a soplar Rafael, la va a soplar Rafael, que es fanático. Una cantante con lunar, Rafa, que las viejas no se acuerdan. Una cantante con lunar, que es la mamá de un amigo de Vladimir. Mirá, con eso te digo todo. Me salen todas. Hola, la jabonera, qué lindo que le andaba. Hoy no pudimos estrenar el cepillo con Santizo. No sé qué pasó. A Tenti y la banda de Pocho, la brigada de Pocho, si necesitan cepillos y cosas, me avisen. Enseguida vamos a conseguir todo lo que hace falta. Escuché, me dijo que en Buenos Aires, Escliva, le compraba todo a ellos. No, 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 no se vayan a enojar con el señor que recibió el cepillo, por favor. Porque el señor no me dijo a mí, a mí no me dijo nada. Yo pasé por ahí, lo vi con un rastrillo barriendo y dije, señor, necesito un cepillo. Pero lógico. Y fui y se lo compré y ya está. Dios, vos también tenés. Y se terminó, ni siquiera lo compré porque me lo regaló Mariana, me lo regaló Mariana de la Tosquera. Ahí está, me pusiste la foto del rastrillo con cepillo. Muy bien, Tadeo, muy bien. Hola, Vía Costa, mañana abre Vía Costa. Ocho y media. Sí. Ocho y media de la noche tiene las 3, 4, 5 mejores mujeres de San Pedro, las hem... ¿Se dice hembra? No. Sí, cómo no. ¿Se dice hembra? Somos hembras de la raza humana. Yo no lo sé, yo hace mucho que no estoy con alguna gente, capaz que dejo de ser. ¿Hembras de la raza humana? No, no, no sé, no sé. Bueno, gente. ¿Está mal? Gente, generación X que va a estar ahí. Ah, nosotres. Nosotres, vamos a estar ahí. Bueno, quiero hablar, vamos a hablar, por supuesto, del caso del robo a la familia Oneto, que finalmente ayer archivaron la causa de algunos de los que estaban implicados en ese asalto. Tengo a un señor que desde ayer está pidiendo un tubo de oxígeno porque PAMI no se lo cubre, porque necesita tres por día. Y bueno, estas historias de siempre. Hace poco, un día, hablando con la titular del PAMI, el día en que tuvimos ese episodio de una persona que se había escapado de la casa de ancianos, le digo, bueno, por caso es que nosotros acá recibimos mucho. Dice, de los 9000, ¿cuántos recibiste? Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver si recibo uno yo? Quiere decir que es alguien que no recibieron en algún otro lado. Así que bueno, con toda la buena onda, le dije a Cecilia Vázquez, mirá, la verdad no me gusta molestarte, no me gusta molestarte, pero el trabajo del PAMI es ese, resolverle problemas a la gente. Claro. Dicho esto, me pongo seria respecto del PAMI en cuanto al tipo de enfermedades que suelen tener las personas que son más grandes, ¿ok? Cuando sos más grande, sueles tener enfermedades más importantes que las que tenés cuando somos más chicos, pero que no son enfermedades que te tocan dos veces, te tocan una sola vez, ¿ok? Puede ser un cáncer, puede ser un Parkinson, puede ser un ELA, puede ser, bueno, como te tocan una sola vez, vos atravesas por esa experiencia una sola vez. Les quiero decir a todas las personas que atraviesan por ese tipo de enfermedades que no le perdonen la vida al PAMI, no se la perdonen porque el PAMI a ustedes no se las perdona, el PAMI y todas las obras sociales que aprovechan hasta último momento para decir no llegó la autorización, la prótesis va a estar para la semana que viene, no, para la semana que viene no, para la otra y demás. ¿Sabés por qué? Porque vos tenés una única vida, el PAMI sigue adelante, ¿sí? Y con cada vida que se apaga o con cada vida que queda, recurran, no sé, al recurso de amparo o a lo que sea, pero no dejen que ni una sola quimio se les pase, que ni una sola, cada quimio que vos no tomás son 700.000 pesos que se guardan para irse de vacaciones, ¿entendiste? Cada quimio que a vos no te dan o que te dicen, no llegó, cada quimio que no te dan son 700.000 pesos, ¿sí? que van a parar a ninguna parte. Y así como te digo eso, te digo, no sé, cada prótesis que no llega a tiempo, ¿sí? Es que otra persona por un favor se la dieron antes que a vos y vos la estabas esperando. Y llamó a alguien, un conocido, dice, che, ¿no tendrás una prótesis? Dice, sí, pasame la de Chivilcoy para el otro lado. Una verdadera mafia, no solo en el PAMI, en prácticamente todas las obras sociales, pero traten de no darse por vencidos, no se rindan. Si no te llegó el ensure, te lo tienen que sí o sí dar. O sea, si te lo sumo en guita, vos decís, si no te llegaron los pañales, si no te llegaron las bolsas de colostomía, mirá todo con lo que me vengo estudiando últimamente. Pero, ¿sabés qué pasa? Cuando te vas haciendo más grande y empezás a tener algunos problemas cercanos de salud, ahí decís, epa, mirá vos, ¿cómo especulan con esto? He aprendido tanto en este último tiempo de cómo especulan con cada uno de los remedios que vos, que todos nosotros te pagamos porque los remedios oncológicos los paga el Estado, no los paga ni Swiss Medical, ni OCDE, ni ninguna. Lo que cambia a lo mejor es el tratamiento, la hotelería y demás, pero el plan médico obligatorio está fijado para todas las obras sociales por igual. Ahora que se vinieron los aumentos, bueno, te lo cuento, te lo digo, porque generalmente estas cosas te pasan una sola vez en la vida y vos pensás que solamente te pasa a vos. No, te pasa a vos y a todas las personas, tengan la obra social que tengan, pa' mi, reitero, Osde, Swiss Medical, Medicus y demás. Solo que en una te atienden y te dicen, hola, ¿qué tal? Ya le estamos solucionando ese problema. No sea problema. Bueno, Lidia, aquí estamos, quédese tranquila, ya hemos gestionado su reclamo. ¿Qué reclamo, querida? Yo te estoy reclamando a vos. ¿Vos a quién le vas a reclamar? Esa sí. Bueno, señoras y señores, esos son los derechos de las mujeres que tenemos que defender. Eso sí, tal cual. Unos grandes derechos de las mujeres. Bueno, estoy a puro abanico hasta que empiece a andar el aire acondicionado, pues si no voy a desmayar acá. Mucha gente presente. ¿Sí? ¿Ya estamos todos? Sí, sí. Susana nos dice, buen día. Alicia dice, Lili, Sandra, buen día. Que tengan, a pesar de la lluvia, un lindo miércoles. Es linda la lluvia, no pasa nada. Bueno, sobre todo, un millón y pico de hectáreas se quemaron en corrientes, por favor. Ahora que hicieron la cuenta y todavía quedaban algunos focos. Quiero pasar algunas imágenes de las que recibimos ayer. Si querés, vamos repasando, Tadeito, mientras que yo digo temas de los que vamos a tratar. Les voy a contar los policiales, les voy a contar que se abre otra carrera más. No otra carrera de enfermería, sino otro curso más para las de enfermería que no llegaron a notarse. Les quiero contar que hoy es el día clave en la... Bueno, hoy es el día clave. Hoy es el día en que sí o sí se vence el plazo para resolver la situación de los detenidos por el caso Andriani. O sea, hoy tenemos la hora de la verdad. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Hoy seguimos preguntando dónde están los caballos que se llevan en el operativo y siguen diciendo esa mentira que están a Cámbra, Sategui. No, los llevamos para Recife. No, los tenemos en Pilar. No, son para una ONG. Bueno, ¿dónde tienen los caballos? Se lo pregunté anoche al doctor Granda, el fiscal Granda. Ayer a la tarde le pregunté al doctor Marcelo Manso, ¿enviaron la causa de los caballos? Sí, enviamos la causa de los caballos al doctor Granda. El doctor Granda no hace declaraciones públicas, pero anoche me confirmó que efectivamente ya tiene la causa en sus manos y que lo primero que va a hacer es preguntar por el paradero de los caballos. Así que tendremos que tener una respuesta oficial del Ministerio de Seguridad, del de Asuntos Agrarios, no sé. Empezó Expo Agro, de eso también vamos a hablar. ¿Tenemos las imágenes de las mujeres o nos pasó algo? Porque yo vengo como haciendo tiempo y dale y dale y dale y por ahí no las tenemos. Mirá, respecto de las imágenes... Ahí están, ahí están. Bueno, hubo imágenes de las chicas que cosechan kiwis en Río Tala. Sí, ahí empezaron a mandar impresionante. Bueno, María Laura nos manda un mensajito y dice, Buen día, yo quiero saber si se puede ir a comprar kiwis a Río Tala. Se ven magníficos. Felicitaciones a las trabajadoras. Claro, pero hay que ver en qué momento se sacó la foto, si en este momento están o no cosechando los kiwis o son de otra temporada. Hola, Rey Distribución, ¿cómo les va? Los mejores productos en los mejores comercios. Miren qué hermosas fotos, les digo a todos los que están en la aplicación que estamos viendo. A señoras mayores cosecheras, la mayor parte, claro, vieron cosecheras y todas dijeron, Ah, pero yo también soy, yo también soy, yo también soy, llamame Lili, llamame Lili. Quiero decirles que anoche estuve averiguando a ver en qué plan se pueden inscribir las que les faltaba terminar la vivienda. En mi pieza, tengo una muy mala noticia, le digo también a Rafael Flyman, no corre para Gobernador Castro, porque no están dentro de los barrios populares. Así que los vamos a popularizar. Por favor, pero qué ridículo es. Ahí tenemos también imágenes de gente que está en el momento en que empiezan a nombrar quiénes salen a trabajar, quiénes no salen a trabajar. Las embaladoras de limones, los limones que, che, tenemos limones, manzanas y peras que siguen navegando ahí por todos los mares, por todos los océanos y no llegan, ya no se puede mandar más nada a Rusia. Tenemos a Venezuela chocha, porque Estados Unidos le va a empezar a comprar combustible. Qué cosas más locas. Y ustedes dicen, ¿y yo que trabajo en el campo? Las que me mandaron la foto dicen, ¿qué tengo que ver con lo de la guerra de Ucrania? Y sabes que en todos los lugares vamos a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque si no podemos mandar los limones, si no nos los compran, porque si no podemos mandar las batatas. Bueno, el problema siempre lo termina teniendo el último eslabón de la cadena que vendríamos a hacer todas nosotras. hermosas las imágenes. También tengo imágenes de personas que, por ejemplo, ¿sabes de quién tengo imágenes? De la niñera de Marcela Di Rosa. Yo digo, nunca la voy a poder conocer. Me contaba Marcela, ayer cuando yo estaba buscando a las personas para entrevistar, que bueno, que fue su niñera mucho tiempo, pero que además había empezado como trabajadora rural. Después fue niñera. Después terminó en el centro educativo de allá de Gobernador Castro. Una mujer que se llama, ahora te digo, me llama Tina Castañeda. Le mando un abrazo. Ayer la estuve llamando, no pude hablar con ella. Nos mandaron algunas otras historias. Nos mandaron las chicas de la mamá Dominga, que se crió sola desde los 12 años. Mamá Dominga, que no la conozco, no la pude llamar ayer, ni la voy a poder llamar hoy, pero muy linda mamá Dominga. Historias, ¿no? Claro, y me encantaría poder conocer todas las historias, de todas las luchonas que conocemos, así como gladiadoras de la vida. Hayan hecho lo que hayan hecho. Todas gladiadoras de la vida. Por supuesto. Bueno, gladiadores y gladiadores también. Y también ayer nos enviaban una foto del caso, ¿se acuerdan del caso Garnelo? Mujer que falleció víctima en un caso hiper conocido. Y que, bueno, nos mandó ayer su hija una foto, que ahora estoy buscando y ya no la encuentro, porque la mandé hace como cinco horas. Y bueno, ahí está la foto. Nos mandó ayer con un texto que creo que esta mañana lo estaba compartiendo para poder leerlo. Y que dice lo siguiente. Dice, hola, quería desearle un feliz día de la mujer a mi mamá. Hace seis meses fue víctima de intento de femicidio y hoy, gracias a Dios, está súper bien. Quería agradecerles y desearles feliz día a todas las mujeres que estuvieron acompañándonos a mí y a mi familia en nuestro peor momento. Hoy nos ponemos a pensar qué seríamos sin ella si ella no estuviera con nosotros. Agradecidas a la vida por tenerla. Presente Mónica Garnelo ayer durante la marcha por el 8M en la Plaza del Grano y desde la plaza hacia la municipalidad. Estaba muy bien, vos sabés qué bien que la vi a Mónica que sufrió esta situación. Recordemos, Mónica fue atacada por su expareja, Chalaco Albacete, en su casa un domingo a la madrugada. ¿Y cómo se animó después? Porque, o sea, era algo muy recurrente el ida y vuelta y en el momento en que ella después termina rompiendo el cine. O sea, vos se da cuenta, bueno, esto ya está, ya no se puede más. Bueno, ahí empieza toda su recuperación hasta verla ayer como la viste en la marcha, ¿no? Sí, sí. En la marcha importante, multitudinaria la de ayer, con presencia de familiares de María Esperanza, con presencia de familiares de María la Figueroa, con presencia de familiares de Natalia Duarte, las víctimas de femicidio en San Pedro. Una marcha que pasó por fiscalía, como suelen pasar habitualmente, para dejar también ayer algunos reclamos que tienen que ver con el Poder Judicial. Y algo que te quería preguntar, ¿pasó también por la clínica San Pedro la marcha? Pasaron por la clínica San Pedro, sí. ¿Se produjo algún intercambio ahí? No, no, no. Porque, digo, mirá vos lo que es, ¿no? La escena, la clínica que, la última lucha de la clínica estuvo protagonizada también por mujeres. Y cuando vi la foto, digo, epa, mirá vos. En el momento en el que pasaban por la clínica San Pedro, vas a ver que detrás de esa fila que vemos en pantalla, que es la fila que va casi al frente de la columna, apareció un grupo que eran, no sé si estaban por eso o qué, pero que son trabajadoras de la clínica San Pedro, o ex trabajadoras de la clínica San Pedro. De esta marcha que, reitero, fue multitudinaria ayer la convocatoria aquí en San Pedro. Más de dos cuadras de personas, impresionante. Sí, en comparación, digamos, de cómo empezaron estas marchas. Y de todo lo que se fue haciendo, recordemos que hubo dos años de pandemia entre medio. Claro. Exacto. Y de todo lo que fue sucediendo durante estos dos años, y de casos muy resonantes, y de situaciones muy complicadas, bueno, hoy por hoy uno siempre pide que no se desvirtúe, digamos, este espíritu que hay de marchar todo el tiempo, hacer visibles algunas situaciones, y no mezclarlas con otras que no tienen que ver, digamos, con la gran lucha de las mujeres que más sufren, que son precisamente aquellas que son víctimas de distinto tipo de violencias, abusos, y bueno, muchas de ellas que no están hoy para contarlo, ¿no? Y que estén representadas por sus familias en esta caminata. ¿Algo más para decir del tema, Rafa? No, simplemente decir que las reivindicaciones que se plantearon en el discurso, en el documento de las organizaciones, son las reivindicaciones históricas, y que independientemente de que destacaron, que San Pedro tiene Secretaría de Género, y que tiene algunas políticas que se están implementando. Y 45 palos de presupuesto. Hicieron una serie de exigencias, incluso algunas exigencias muy puntuales, a la Secretaría de Género. Por ejemplo, la que tiene que ver con la necesidad de que la Secretaría de Género, y la Secretaría de Salud, difundan públicamente y hagan campañas respecto de la existencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, para que las mujeres y los cuerpos gestantes, como se llaman, sepan que eso existe y cuáles son los mecanismos que pueden... Sí, hemos pedido a la Secretaría de Salud que nos den una estadística de cuántas interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en San Pedro, para saber, porque sabemos de gente que ha sido derivada a otros lugares para esta situación. Y una de las cosas más importantes que tiene la Secretaría de Género para difundir es el grupo de ayuda de mujeres, que no todos saben cómo comunicarse, que no todos saben que eso puede funcionar las 24 horas. De hecho, yo misma me sorprendí porque digo, ah, hay un teléfono donde llamar, hay un lugar, porque lo único que tenemos es la Comisaría de la Mujer. Llega el viernes a las 2 de la tarde y vos querés saber de alguien que te pueda acompañar, hacer la denuncia y demás, y no tenés a nadie. Y ese teléfono, yo no sé cuál es al día de hoy, pero ahora durante la mañana lo vamos a preguntar para dárselos a todas, para que lo tengan, porque entiendo, digamos, que es el grupo madre, no el grupo madre, no quiero llamarle el grupo madre, el grupo cabecera, digamos, que decide cómo es el abordaje, digamos, en determinados momentos, que son los momentos más complicados, porque no solo es cuando el hecho sucedió, sino también todo el acompañamiento posterior, porque cuando vos hablás con mujeres que han pasado por trances muy complicados y les preguntás, che, ¿y cómo siguió esto? Te dicen, sí, me toca el psicólogo el jueves y demás. Bueno, parece que hay algo que están organizando, o por lo menos así lo vi, en el comunicado que hicieron, algo que están organizando que es un poquito más presente que todo esto. Es un teléfono que hay que tener a mano como teníamos antes, yo recuerdo, voy a recordar para siempre, el teléfono de si te maltratan, si sos un niño, si recibís algún tipo de maltrato, tenés el 422.000. Era muy fácil ese teléfono. El de ahora no sé cómo es. El 422.000 es hoy el teléfono fijo de la comisaría de la mujer, que además tiene un WhatsApp al que se puede enviar mensajes por situaciones de violencia también. Y un planteo que me pareció muy interesante para lo que viene respecto de las cosas que llevar adelante la municipalidad desde la Secretaría de Género, es la cuestión del refugio. Un planteo en el discurso respecto de que hay que reformular el refugio. Primero, reformularlo conceptualmente. El refugio, vamos a decirle, porque por ahí se nos hace demasiado denso, el refugio, digamos, es un refugio que tiene el municipio que se construyó y se acondicionó para albergar a personas que quedan en situación de calle o que no saben qué hacer con sus niños el día que deciden cortar, digamos, con el violento o con el abusador o con el maltratador o con el manipulador. O sea, y vos decís, bueno, está bien, pero si me voy, ¿a dónde voy? Tengo los chicos. Bueno, tenés un lugar a dónde ir que es ese refugio. Claro, que conceptualmente ya tiene un problema que se llama refugio. Sí. Eso ya genera una situación. ¿Y cómo se tiene que llamar? Ya genera una situación. Una situación para aquella persona que tiene que ir a ese lugar. Y la otra es, hay que entender y lograr comprender y modificar lo que haya que modificar porque las mujeres no quieren ir. Claro, pero ¿cómo se tiene que llamar? No sé cómo se tiene que llamar. La casa. La casa, no sé. Pero era la casa de la mujer. Hay una cuestión simbólica muy fuerte en el concepto de refugio. Bueno. Que, bueno. Igual, no sé si en ese momento... Bueno, y el tema de que las mujeres, o sea, las mujeres no quieren ir, Rafa, es una cosa que, digamos, estadísticamente está probada. Sí. Y qué, o sea, digamos, ¿cuántas de las mujeres, digamos, que se les ofrece el refugio no encuentran otro lugar donde ir? Porque a veces prefieren la casa de un familiar, a veces prefieren la casa de una amiga y no ir al refugio porque, bueno... Prefieren hacer el esfuerzo que haya que hacer para encontrar otro lugar y no necesariamente ser albergadas en el refugio. Claro. Y eso es una cuestión muy relevante para reformular. Bueno, nos ponemos en la agenda del sábado a preguntar esto. Bueno, ¿cómo se va a llamar ese refugio para que sea aceptado? O si no es aceptado, saber por qué no es aceptado ese lugar. Si tiene que ser algo que vaya más allá del tema de cómo se llama. Sino, digamos, del lugar donde vos te podés quedar con tus chicos o con tu grupo conviviente en una situación muy delicada como es, no sé, que te hayan echado de tu casa o que te hayan golpeado y no tenés dónde ir. Pero también es cierto que muchas mujeres buscan en sus vínculos más cercanos un lugar donde está. ¿Cuál es el problema? Que en el refugio estás protegida porque está ahí la policía. En la casa de una amiga a veces no estás tan protegida porque viene el violento y te rompe todo, te prende fuego la casa. Ese es el tema. Es un tema que también tiene que ver con los recursos de los que dispone el Estado para poder protegerte. No me quiero extender más en el tema. ¿Pasamos todas las fotos o nos quedó algo? Tade, ¿nos quedó alguien que se pueda? Dice, ay, no pasaron mi foto, no pasaron mi foto. Esto, bueno, quédense tranqui porque con todas esas fotos, así como hacemos con los cumpleaños, después se las dejamos puestas como galería cuando termina el programa que vayan pasando una y otra y otra. Y ahí dice, me puso otra cosa más para hacer. Otra cosa más, todos los días se le ocurre algo nuevo. Cristina está un poco enojadita, ¿eh? Dice, no siempre se felicita a las personas indicadas. ¿Por qué? A veces son acomodados, dice. Esto es por lo del Día de la Mujer. No, no sé. No, no creo. El tema depende de cuánto te lleva a hacer el acto. Yo lo tomé más o menos por ahí. ¿Cuánto te lleva a hacer el acto? Aquí le damos los premios. Esta, esta, esta. Y para no quedar mal le damos un... Claro, no sé si es el día para destacar a alguien. Realmente no sé, no lo sé. El PAMI ya no da en sure, te dice Sandra. ¿Y qué da? Ni eso te da. No, ¿cómo no va a dar? O sea, lo tenés que ir a buscar a las farmacias. O sea, tenés los medicamentos. Porque es un medicamento. Claro, puede que lo hayas reemplazado a lo mejor por otra marca. Claro, es un alimento. No lo sé. Y uno más, léeme, por favor. Buen día. Mis suegros reniegan porque las farmacias tienen cupos con la Mutual. PAMI. Esto ya nos lo habían dicho en un mensaje también hace algunos días atrás. Por ende, si se les termina el cupo, se quedan sin remedios. Y tienen que andar buscando farmacias donde tengan cupos. Esto es como cuando vas a pagar en impuesto en algunos cajeros automáticos. Sí. Te dicen, no, ya no hay cupo. Ah. Tenés que volver al otro día. Bueno, pero eso me parece que tiene mucho que ver con el Colegio de Farmacéuticos de San Pedro. Pero algunas decisiones que se toman respecto de cuántas, o sea, cuánto margen tiene cada uno para traer los medicamentos. Claro. Puede ser eso también. Pero hay que averiguarlo bien. Sí, sí, sí. Bien, tengo que repasar varias cosas en la mañana de hoy que nos fueron quedando de toda esta semana. Y no me quiero olvidar de Eduardo, el que tiene, que está necesitando tres tubos de oxígeno por día. Vamos a ver si lo solucionó o no lo soluciona. No lo solucionó. Y también, por supuesto, vamos a abordar algo de lo que pasó con la polémica entre Majo Mora y Marcela Cúñer, porque hay otros actores que han aparecido en el medio a terciar en esta disputa, digamos, que es una disputa tardía. O sea, esto ya se sabía de mucho antes, cuando estaba Cecilio en el gobierno y ambas eran funcionarias, no se llevaban bien lo que hacía una, a la que no le gustaba la otra, a la otra no le gustaba. Pero bueno, más allá de las vanidades, me parece que siempre hay que quedarse con lo mejor que tiene cada una. Bueno, Majo Mora es una persona sumamente preparada, es una artista también, y Marcela Cúñer es una laburante, pero que no para, no para, no para, no para, no para. A mí siempre me da la idea que cuando uno desperdicia el recurso humano, es poco inteligente. Es poco inteligente desperdiciar el recurso humano que se forma y que cuesta mucho tiempo en tenerse. Y muchas veces se manda a gente muy talentosa, a freír churro, a atender los muertos del cementerio o al corralón municipal y demás, como castigados por estar dentro de tal gestión, dentro de tal otra gestión y demás. Me parece que cada una tiene lo suyo, ¿sí? Que algunas cosas que hizo Majo Mora, que están muy bien, otras cosas, o sea, Majo Mora no tiene la capacidad de trabajo que tiene Marcela Cúñer, porque de hecho le encanta hacer la plancha. Le encantó hacer la plancha, qué antipática que estás, Lili, hoy, ¿eh? Estás antipática. En muchos momentos hizo la plancha, qué sé yo, ni las banderas teníamos puestas con Majo Mora, y Marcela Cúñer es una, una mina iba a decir, una mujer muy, pero muy, muy trabajadora. Si hacía algo que no se le puede discutir es que labura, 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 labura. En ese, en el medio, en todo ese medio está, que si una era mejor que la otra, no, una suma a la otra, o no suma, es así. Y si estás en la administración pública, lo peor de lo peor de lo peor que te puede pasar es que cuando tenés a alguien preparado para algo, lo mandes a hacer algo que no sabe. La cantidad de gente que tenemos en la administración pública, castigada por no ser de la ideología o no compartir lo que hace el poder, es tremenda, 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 tremenda. Que fulano puso en el Facebook tal cosa, entonces lo mandamos allá al corralón. El otro porque puso una pavada mayúscula, que vos decís, pero mirá qué tarado que sos para gobernar si te tenés que andar fijando en estas cosas. Bien, otro tema, le digo, areco cambios que pagan más, cobran menos y tienen la mejor cotización en oro. Ahí vamos a ir a cambiar toda la plata que tenemos para viajar allá con el patito. Le dije, y bueno, yo te doy 30 euros, vos querés cambiar, lo querés en pesos o lo querés en euros. Y dice, y no sé, no sé, no sé, depende si estamos llegando a abril o no estamos llegando a abril. Mirá que le digo que si te la doy ahora es una montaña así de plata. Sí, no le va a entrar en la baliza. Pero si te la doy en abril va a ser el doble de montaña. Hola, Abertura San Luis. Ayer pasé por Abertura San Luis. Ayer pasé por tu casa. Ayer pasé por Abertura San Luis. Tenían en la puerta una ventana de aluminio doble vidrio preciosa. Les digo a las chicas de Gobernador Castro que tienen que terminarse la casa, que vayan a Abertura San Luis porque tiene planes de pago extraordinarios. ¿Qué más tengo para contarles en el día de hoy? Además del tema del tubo de oxígeno, que es lo que me tiene preocupada en esta mañana, si lo pudo solucionar o no lo pudo solucionar. Sandra, Clara, acá, respecto del Ensure, que dan otro suplemento. Otra marca. Y vos recién decías de los euros y la platita y todo para el pato. Sí. Te digo que Moiri nos manda un mensaje. Hola, Moiri. Respecto, que está muy relacionado con esto, ¿eh? Dice, acá, recordemos que ella está en Palmas de Mallorca. Sí. Ya estamos pagando consecuencias de lo tremendo que estamos viviendo con esta guerra, ¿no? ¿Qué pasó? No hay aceite y aumentó todo. Y sí. Bueno, pensemos que dentro de que esta es la primera guerra, que vivimos en la era de las hipercomunicaciones, que la resistencia ucraniana ha logrado prolongar por mucho más tiempo lo que se imaginaba que iba a terminar en tres días. Hoy las sanciones económicas, hoy no hay que fijarse cuántas armas tiene cada uno, sino la lista de empresas y sanciones económicas que está recibiendo Rusia. Por ejemplo, Coca-Cola no comercializa más ahí. Pepsi dejó solamente algunos productos. Las principales compañías petroleras no operan más, o sea, solamente tienen que operar con el petróleo, o sea, las que son extranjeras, digamos, ¿no? O sea, operan con los propios recursos rusos. La lista sigue, o sea, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, celulares, electrodomésticos, todo, todo, todo esto. Por eso es que hay tanta atención puesta, yo no soy, reitero, una especialista internacional, pero hay tanta atención puesta en qué va a hacer China, porque se están quedando sin absolutamente nada, lejos de lo que le pasa a Ucrania, que en este caso sí recibe el aporte de todos los países que quieren, digamos, que esto se derima en otros términos. Pero las sanciones económicas y el ahogo financiero, por ejemplo, las tarjetas Visa y Mastercard ya no operan en Rusia. Los bancos, bueno, todos los que están adheridos al sistema SWIFT, no podés tocar un solo peso. ¿Saben qué hay en Rusia hoy? Cepo o Corralito, no se sabe bien cómo llamarle. Cepo o Corralito, hoy no podés estar retirando dinero en otra moneda que no sea la tuya. Y de la tuya podés retirar solamente una parte. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar con la población rusa también, si es que no se va a armar alguna cuestión. ¿Qué dicen en Ucrania? Sí, 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 nos van a ganar, nos van a pasar por arriba. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo. Y este es el problema cuando vas a invadir otro país. O sea, cómo queda, qué piensa la gente a la que vos tenés que gobernar. Si la gente a la que vos tenés que gobernar no piensa como vos, o no te quiere, o no quiere que vos la gobiernes, siempre va a haber despelote. Y fíjense lo que hace el mundo de la economía, que Estados Unidos se vuelva a relacionar con Venezuela porque necesita el petróleo. Y que Maduro diga, ah, bueno, sí, 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 yo estaba con Putin, pero me parece que ahora voy a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuánto necesitan. Y ahí vamos a ver cómo se arreglan las cosas. Bueno, no me puedo meter en temas de los que no conozco tanto como para poder hablar con propiedad, pero voy siguiendo paso a paso y apasionadamente todo lo que sucede en el lugar. Un mensaje más. Acá están pidiéndonos, agrega Moiri, porque está escuchando atentamente, y a Cota, que están pidiendo a la gente recibir refugiados porque están llegando aviones llenos de gente. Respecto de esto también hay que decir que hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Y sí, y claro. Porque todas esas empresas que cerraron y que no comercializan más, dejaron a gente sin trabajo. Bueno, quiero hacer un minicorte en este programa. Este minicorte tiene que ver con algo que pasó ayer en Expo Agro y que yo creo que es digno, digno, digno de alquilar balcones, como se dice. Bueno, ustedes saben que ayer a Expo Agro fue Axel Kichirov, nuestro gobernador, fueron muchos funcionarios, fue gente del gobierno de la ciudad, fue gente, o sea, fue el ministro Julián Domínguez representando al presidente. ¿Qué le pasa al presidente? Ayer era el Día de la Mujer y andaba gritando como loco. Gritando con el dedito y vos, Mario, hasta mi segundo. Ya no podemos, nosotros tenemos que buscar gente que nos gobierne que no grite. Yo no quiero a nadie que grite. Claro, me molesta un montón. Y le sale un tono así de cocorito, horrible, horrible, horrible. Es que está nervioso porque va a ser papá, entonces está como nervioso. Claro, no saben en qué momento va a romper bolsa esta señora. Bueno, ¿qué pasó ayer en Expo Agro? Estuvo Axel, qué sé yo. Bueno, fueron todos los de San Pedro, andaba todo el mundo a ver si sacaba la foto. ¿Y todo el mundo sin barbijo? Lo cierto es, bueno, estábamos al aire libre, Sandra, todos los sin barbijo, festejando el fin de la pandemia el año pasado, ¿viste? No se pudo. Bueno, de aquí de San Pedro, bueno, su anfitrión fue el Secretario de Desarrollo Económico, Martín Baraibar, el Intendente Municipal, Ramón Salazar, y después estaban todos los que se querían sacar la foto, ¿no? Andaban todos atrás, andaban, bueno, no voy a decir quiénes eran los que andaban y dale, qué sé yo, y vení. Revoloteando. Revoloteando. Pero en un momento, ustedes saben que el Intendente de San Nicolás también estaba como anfitrión porque es el dueño de... Por supuesto, el dueño de casa. Ahí funciona el autódromo, todo. ¿Vieron la playa que se hizo San Nicolás? No, impresionante. La costanera. Se hicieron una costanera, que yo quiero una. La costanera. Que tiren algo para acá, que lo que les sobra de... Es como que nos podemos ir de vacaciones tranquilamente porque es otra ciudad. Impresionante. Bueno, estamos bajando audiencia porque la estamos haciendo muy larga hoy. Pero lo cierto es que esto que les vamos a mostrar ahora y que ustedes van a escuchar pasó ayer en Expo Agro cuando se encontraron el Intendente Paz Aglia con Axel Kicillof y detrás estaba Bernie diciendo, pero no tenés esto, pero no tenés lo otro, como se dice, pero no tenés... Escucha, 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 escucha. Fuerte lo tenés que poner. No se escucha. Levanta. A mí no. Levantalo a ver. No, perdón, 43 que están fuera de servicio y en una chacarra. Son dos cosas distintas, no están en funcionamiento. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos. Hay más de 12 vehículos, más recién, porque cuento a la policía local que también le da... No se vamos a renovar los de la policía local. Así que... No, no, me parece que estamos confundiendo las cosas. Hay 50 vehículos apivados uno arriba del otro que no tienen ninguna capacidad de función, que los últimos 6 años dejaron de estar del servicio. La policía local depende de la provincia de Buenos Aires, depende del ministro y del gobernador. Sí, claro, y por eso mandamos la plata y más de la manteca. De 50 vehículos que lo pueden ver los 160.000 nicolás. No, no es una discusión ideológica. Acá tenemos que hablar con responsabilidad. Estamos haciendo una... Me dejá hablar, por favor. Bueno, pero decí las cosas como tiene que ser. Me dejá hablar, después de eso te escucho y así. Tenemos más de 40 vehículos entre la policía local y la policía bonaerense. La policía local y la provincia depende de usted. Mire, la policía local tiene una ley. Esa ley en sus artículos es muy claro cuál es el grado de responsabilidad que tienen los intendentes. No solamente en mantener los patrulleros y mantener la plata que le giramos todos los meses, sino que además en generar políticas de seguridad y acomodar los planes de seguridad de acuerdo a las necesidades delictivas. En ese sentido es una responsabilidad indelegable. Y nosotros estamos para apoyar, para sumar, para complementar y para darle toda la experiencia que la policía local, una policía que obviamente se formó en tres meses, así que mucha experiencia no ha tenido y por eso estamos cambiando los planes de carrera y por eso estamos generando una nueva ley de policía para que la formación de la policía sea una solución a este problema y no que venga a agravar este déficit que tenemos. ¿Existe la posibilidad de municipalizarla? Mire, la policía local prácticamente es una municipalización porque el intendente tiene plena facultad para generar los planes de seguridad y no solamente generarlos, sino conducirlos como entienda que es la necesidad de San Nicolás. Algunos no quieren, otros no pueden y otros no saben. Y para eso estamos, para ayudarlos. Y por eso venimos y por eso aportamos los 14 patrulleros que aportamos hoy, más los 5 patrulleros que aportamos a la policía rural. Y para eso estamos reforzando con tecnología para suplir el déficit personal que después de 6 años ha sufrido una merma muy importante en materia de personal la policía bonaerense. La policía local es una policía que formó el gobernador Scioli, que nosotros lo acompañamos desde el primer momento, que nos hacemos cargo del mantenimiento de los patrulleros porque estamos para acompañar y porque nos queremos hacer cargo de la responsabilidad y la seguridad porque es un problema de los nicoleños. Nos ofrecemos acá para acompañarlos y asumir todas las responsabilidades que sean necesarias desde el municipio para llevarle respuesta a los vecinos de San Nicolás. No estamos para discusiones ideológicas, sino para llevarle soluciones al pueblo de San Nicolás que lo merece y que lo está esperando. Muchas gracias. Bienvenidos a esa ayuda. Obviamente creo que el Estado de San Nicolás no tiene que ver con la ideología, sino con la policía. Así que muchas gracias y ojalá que se mantenga. Ahí le dice Axel, vamos, 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 vamos. Bueno, este audio, este video que se viralizó tiene que ver con que ayer, después de Spagro, hacían una entrega de patrulleros en San Nicolás. ¿Qué pasa con San Nicolás? Vamos a decir esto, el Frente de Todos no tiene ni cabida en el lugar en este momento porque además de todo el bochorno de Ginés y todas las cosas han afectado, pero a Pasaglia lo adoran. Pero además, Pasaglia es de una familia absolutamente peronista. O sea, los Pasaglia fueron históricamente los dueños de San Nicolás. Entonces hay una interna ahí feroz. Ahora, lo que a mí me encanta, digamos, de pasar de todas esas cosas, es que nosotros nos demos cuenta de en qué están pensando ellos, en qué están pensando ellos cuando nos cuidan a nosotros. Ellos están pensando nada más que en el 2023. No importa si son cuatro patrulleros, cinco patrulleros, si los policías saben manejar, no saben manejar, si los capacitamos, si no los capacitamos, si tienen uniformes, si no tienen uniformes, si los maneja Pasaglia, si los maneja Bernie, si los maneja Axel, si los maneja Scioli, si los maneja, no sé, Rucauf. Si son manos duras, si son manos blandas, si son faloperos, si no son faloperos. Eso no importa nada. Si van por los caminos rurales, si los caminos rurales son transitables para los patrulleros, entre otras cosas, yo lo preguntaría también. Si tienen GPS, si no tienen. Claro, pueden ir o no pueden ir. Pero bueno, les importa un pito. Pito. Les importa un pito. Y al que no le importa un pito, es a Bachicha Ruedas, que podría dotar a todos los patrulleros de la provincia de Buenos Aires de unas ruedas espectaculares. Mirá vos, los ingenios que se hacen aquí para hablar de Bachicha Ruedas. ¿Y sabés qué, Bernie? ¿Sabés qué? Se las podés pagar en 12, 18 y 30 cuotas. Cuando quieras acordar, no pagás un solo sobreprecio por todos los... Sí, hasta ahora, ¿eh? Dijo, hasta ahora sí. Vamos a ver la semana que viene. Dijo hasta ahora. Bueno, dijo hasta ahora. Dijo hasta ahora. Bueno. Si me quieren explicar qué es este documento que me acaban de mandar aquí a Producción General, que no tengo la más remota idea, porque vino con audio, con todo y demás, se los voy a agradecer. Ah, mirá qué cantidad que somos en Facebook, en YouTube. Acá me están pasando la cantidad de gente que somos. Yo dije, uy, cómo bajó la audiencia. Hoy, cómo bajó la audiencia. Pero no bajó la audiencia. Me equivoqué. Chau, Bernie, dice Georgina Grifonetti. Por favor. No, bueno, pero... Son cansadores todos. Es un tipo hiperpreparado, Bernie. Lo que pasa es que, bueno... Sí, lo matan a la verborragia, me parece, ¿no? No sé. O sea, a mí me parece... Hiperpreparado es un cuadro político de la hostia. Axel es un cuadro político de la hostia. Paz Aglia gobierna muy bien su ciudad. Y a mí me encantaría que se dejen de romper los quinotos de todos nosotros. Y que se complementen acá como... Claro, porque después tenemos muy malos intendentes en la provincia de Buenos Aires. O sea, no todos hacen buenas gestiones. Tenemos muy malos ministros que no están preparados siquiera para poder manejar una caja. ¿Sí? O sea, que tenés que manejar una caja... Una caja grande. ...de dinero. ¿Sí? Y entonces, o nos avivamos y elegimos a los mejores y que se junten los mejores y le dejamos de dar pelota a toda esta discusión absurda. Cuando Paz Aglia dice, esto no es una discusión ideológica. Y yo coincido con Paz Aglia. No es una discusión ideológica la de la seguridad. En todo caso, pues, es una discusión ideológica la de la justicia. Pero la seguridad no es una cosa. O tenés o no tenés seguridad. Es así. O tenés o no tenés. Bueno, acá me dicen... Gómez es la chica que tiene que operarse. ¿Esto es lo que estamos hablando del oxígeno? Porque no lo estoy entendiendo bien. No, me parece que no. No. Bueno, tengo un mensaje de Víctor que dice... Hola, Lili y equipo. Necesito saber quién es el responsable de tener el paso a nivel en las vías. Así recontra... Yo le diría que hable con Benazar. Porque Benazar vendió las vías, los cosas. Esto es chiste. Lo que dije es un chiste, perdón. Sí, sí. Y acá Víctor también. Claro. Que dice así lo recontraputeo en todos los idiomas. Porque es una vergüenza como está. Y que en algún momento se dignen a abrir el otro paso a nivel. Claro. Recuerden que ahora tienen que pasar todos los chicos. Es un déjà vu esto. Porque hace 15 años hicimos una nota con esto. No sé si te acuerdas. 15, 20, 25. 15, 14, 13, 12, 11. Bueno. Dice lo necesario que es tener el otro abierto. Porque hay momentos que se maniobran hasta 20 vehículos para pasar. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer un túnel? Nos había dicho Silva que íbamos a hacer un túnel ahí. Claro. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Bueno, yo creo que no sé si estamos en condición de hacer un túnel, un puente, lo que sea. Un viaducto es lo que hay que hacer. Pero el otro paso a nivel para los chicos de la escuela ya tendrían que haberlo abierto. Bueno. Bien. ¿Y qué más? Bueno, eso y recontra. Les cuento que... Bueno, y Cristina dice, no son líderes respecto al complemento de las dos personas de las que mencionaba, Marcela y... ¿Líderes de qué? Y dice, el líder suma a todos y toma lo bueno de cada ser humano. Ah. San Pedro, el que tiene... Cuando hablaba de Marcela Cúñer y de Majo Mora. Y de Majo Mora. Está en planes. Y el que no tiene, está en planta permanente. Y eso es complicado. Eso si se trata de los estudios tampoco, ¿eh? No, es complicado. El tema de cómo se hace la administración municipal del recurso humano es muy complicado. A veces hay gente que sirve, que es sensacional, que tiene un rendimiento enorme, que... Yo te decía, no, ahora sumió fulano, vos te vas de acá, vos pusiste... Y se fijan mucho, o sea, están todo el día metidos en las redes sociales. Yo digo, ¿qué tiempo tienen para gobernar esta gente? Y con el WhatsApp y dale y este lugar, te miran para acá. Bueno, ojo con Telegram, porque finalmente se echafaron 300.000 usuarios de Telegram en las últimas horas. O sea, ya fue anunciado esto por los propios operadores. Y otra que pasó con la ciberseguridad es a la gente de Wallah. Atenti, porque a veces los CEOs de estas compañías meten la pata en las redes sociales. Y entonces, Pierre Paolo Barbieri, que es el CEO de Wallah, el chico que la inventó porque es una criatura. Sí, son dos chicos, son dos criaturas. Este fin de semana le contestó a alguien, ya te voy a contestar por privado. Y entonces, bueno, empezó Julio López, que es un especialista en ciberdelitos. A ver, ¿qué le habrá pasado a este? Empezó a buscar, a buscar, a buscar, encontró 68 usuarios a los que les habían virlado toda la guita de la cuenta. De Wallah. Sí, con Mercado Pago también pasó. Después pasó con Mercado Pago. Esto pasó el fin de semana. Con posterioridad a esto, violentaron, o sea, empezaron a, bueno, a arrastrar, arrastrar, no eran 68, eran muchos más. Empezaron a arrastrar para atrás. Además, al cabo de eso, a Mercado Pago lo que pasó fue que le roban todas las cuentas, pero no solo para vaciar las dinero, que le ofrecen a Mercado Pago y le dicen, como hicieron acá con la municipalidad, yo por 5.000 dólares te vendo la base de datos. Entonces, muchas veces las empresas, como fue el caso de Mercado Pago, dicen, bueno, dámela, dámela, te la pago. O sea, y tuvieron que salir a devolverle a toda la gente en silencio y calladitos la plata que tenían tratando de mantener el secreto. Pero, claro, cuando lo agarraron, tanto a Wallah como a Mercado Pago, y se supo que habían sido violentadas sus bases y que tenían cerca, en el caso de Telegram, eran 300.000 usuarios. En el caso de Mercado Pago no recuerdo cuántos, pero eran arriba de 3.000. Dijeron, bueno, listo, estamos al horno porque son 3.000 tipos de los cuales tienen todas las tarjetas, todas las claves, todo lo que elige la gente, todo, todas las conductas. Rafael Flyman. Sí, me perdí porque dijiste Pierre Paolo y yo pensé en Pasolini. No, Pierre Paolo Barbieri. Dos cosas. Un chico brillante. Una, Eduardo, del tubo de oxígeno, lo tiene casi solucionado. ¡Ay, qué suerte! Casi solucionado. Ya tiene, ya está el trámite ingresado. No, entonces no lo tiene solucionado. No, lo tiene casi solucionado porque resta que Chivilcoy envíe el tubo de oxígeno que sería en las próximas horas. Eso le dijeron hoy que fue a Pami. Eso es de Chivilcoy. Me lo contó Raúl porque estaba trabajando, pero estaba celebrando de alguna manera. Eso es de Chivilcoy. Tienen que ser investigados porque no se puede hacer gestapo ni ninguna cosa de estas, qué sé yo. Pero esa gente tiene que ser investigada porque pasan todas las gestiones y ellos quedan. La vida pasa y ellos quedan. Y pasa y quedan. Y quedan. Y quedan. Y especulan con todo ese tipo de cosas. Y nadie le quiere tocar. No puedo decir la palabra. Nadie se la quiere tocar. A los de Chivilcoy. Y por otro lado... Tienen cuidados paliativos, tienen las ambulancias, manejan el servicio de remis del PAMI, manejan la medicación, manejan, monitorean a los médicos. Bueno. O sea, tienen todo el paquete. Tienen todo el paquete y tienen las empresas subsidiarias que son todas de ellos. Pero esto es delito. Entonces yo no lo puedo decir. Sí, de ellos o de las familias. Claro. Es como el pata medina, más o menos. Una cosa así. Bueno. Y lo otro que les cuento es, finalmente, ayer, Martín Pérez reveló en el reporte de la tarde que la familia Oneto no va a poder saber quiénes fueron los que los asaltaron. se sorprendió muchísimo Gladys Oneto, una mujer de 68 años, sufrió el robo junto a su marido y la familia. Se sorprendió muchísimo cuando les dije que habían archivado la causa. Porque no lo sabían. La justicia no está haciendo algo que debe hacer, que es informarle a las víctimas. Y eso es muy importante porque está normado. Y además, el relato que quizás tengamos la suerte en la tarde de hablar con el jefe de familia, porque es quizás quien pueda retallarlo mejor, pero el relato de la familia Oneto respecto de las cosas que tuvieron que hacer mientras duró la causa, es decir, tuvimos que ir a declarar, tuvimos que ir a reconocer, tuvimos que ir a mirar esto, tuvimos que ir a mirar lo otro, tuvimos que ir a llevar, tuvimos que ir y venir, tuvimos que ir y venir, ir y venir, y ahora vos me llamás para decirme que me estás contando que archivaron la causa. Es terrible. Tremendo. Es terrible porque es muy difícil la administración de justicia de esta manera. Es muy, muy difícil. Una mujer que sufrió un asalto en su casa, que la maniataron a ella, a su marido, a su hija, que tuvo que peregrinar 50 veces a fiscalía, a comisaría, para intentar que la justicia haga algo respecto del hecho, detienen a 7 personas, las liberan, las imputan, avanza el proceso, la causa no tiene nada para sostener la acusación y no tiene nada para esclarecer el hecho, por lo tanto, pasa archivo porque no hay nada más para investigar. Vamos a recordar que es una causa muy conocida porque además estaban involucrados empleados municipales, o sea, estaban encauzados. Y esta mañana alguien me decía qué buen abogado es Lima. Yo dije, miren, es el abogado más caro de San Pedro. No sé si es tan bueno como caro. ¿Ok? O sea, hay que llegar a que te defienda Lima o alguna de sus sucursales. Sí. Pero bueno, en este caso que hizo una defensa conjunta, tuvo, este éxito que es el archivo de la causa, que el archivo de la causa no implica son todos inocentes. No implica el sobreseguimiento que será seguramente el paso siguiente que va a plantear el abogado, pero el archivo de la causa implica, no hay nada más para investigar. Si aparece en algún momento algo, volveremos a mirar a la causa, pero por lo pronto la justicia no tiene nada para hacer en el esclarecimiento de este asalto. Un asalto muy violento que ocurrió a fines de abril del año pasado y además ocurrió en pleno momento en el que ocurrían una gran cantidad de hechos en toda la zona, hechos que, hay que decir, dejaron de aparecer con tanta asiduidad desde que hay ciertos personajes detenidos. Eso es verdad y hablando de personajes detenidos vamos a decir que hoy es el día clave en el caso Andriani como lo dije en un principio es muy probable que en horas del mediodía tengamos novedades con respecto a quienes se encuentran detenidos y también vamos a tener algunas novedades respecto a la causa en la que se investiga el robo a la familia al orido reitero que la pobre Claudia va a tener que poner un abogado ahora para recuperar sus cosas porque no le están devolviendo y algo que se nos pasó el día que estuvo aquí el señor Ibarrola que les dio los 20.000 pesos a la policía y ahora nos puede recuperar les digo a la doctora Viviani que por favor se fije ahí en la causa a ver si le puede devolver las cosas a ese pobre hombre que lo llevaron detenido y que no tenía nada que ver es una persona que participó de la guerra de Malvinas algo que supe después de que estuvo acá que me la contó alguien así que bueno yo no sé cuándo él está sin teléfono sin plata para pagar la nafta de la moto pero cuando ande por acá este año se cumple en 40 años de la gesta de Malvinas nunca había hablado no hablé con él del tema pero me encantaría saber cuál es su rol sé que estuvo embarcado en la época de Malvinas pero no sé exactamente cuál fue su rol y me gustaría conocerlo así que vamos a ver si podemos hablar con él bien les hago una pasadita por algunas imágenes que tenemos están bueno colocados los nuevos juegos en la plaza de Banff del Banff pasé por ahí el día que iba al puente sacamos fotos con Juanita que son bastante más lindas que estas que tenemos en el día de hoy el día de en que estaban arreglando el puente después tengo fotos que no les pasé todavía a la producción las pasé ayer sobre cómo está quedando el puente de vuelta de obligado ya empezaron con el encofrado y bueno ahora tienen que rellenar esos moldes que nosotros mostrábamos esto es todo oxidado que son como una jaula bueno una vez puesto eso ahora hoy llueve ya se complicó como se complicó expo agro dicen que está muy muy feo allá que no saben si van a continuar con la feria en el día de hoy o por lo menos con algunas actividades que tienen en la feria en el día de hoy bueno aquí en el caso del puente de obligado se va a ver demorado cada vez que llueva necesitan una vez que rellenen los moldes alrededor de entre 10 y 15 días para que fraguen y después se pueda transitar por el lugar así que estamos hablando de que van a pasar todavía unos cuantos días hasta que esté terminado siempre y cuando se retome el ritmo el clima dice que hoy sería el último día que llueve y que después hasta el domingo no va a llover así que hagan como se hace en cualquier país del mundo trabajen los sábados trabajen los domingos por lo menos una semana sin lluvia tenemos así que trabajen tranquilitos nunca conté esa anécdota del hotel en Italia en la que llegamos y yo dije ay dijiste voy a contar y no nunca la conté nunca la conté pero la voy a contar ahora porque uno siempre tiende a quejarse a quejarse por una cosa quejarse por la otra y quejarse por la otra bueno llegas al hotel te metes en la habitación y escuchas una cosa que es te asomas por la ventana y ves todas las máquinas arreglando la calle vos llegas cansado que se yo y decís esto va a estar toda la noche bajás y decís esto va a estar toda la noche y te dicen sí nosotros acá los arreglos los hacemos de noche empezamos y terminamos por supuesto claro a la mañana ya estaba todo pavimentado todo y demás pero digo ah es así entonces el asunto no es que te están reventando la vida durante cinco meses porque pavimentaron toda una rotonda pero impresionante o sea que abarcaba y que terminaba ahí en el hotel todo todo o sea estaban todos y empezaron ponele ocho de la noche seis de la mañana ya se habían ido la gente iba a trabajar como todos los días por el lugar digo claro es así como se hace la obra no como acá que está el banderillo vos no dormiste una noche pero después la siguiente después se me pasó una parte la explicación me pareció sensacional y a qué hora quiere o sea como miraban cuando no circulan los vehículos cuando la gente cuando la gente lo necesita no cuando bueno extraordinario nunca la había llegado a contar la había prometido y no la conté bueno hubo un choque esta mañana sin heridos afortunadamente en calle Güemes y veinticinco de mayo solamente se arruinaron los fierros pero por suerte o sea fue un accidente con cierta fortuna ¿quién se lo puede arreglar? mecánica agrícola por supuesto que es el taller mecánico que está en la ruta ciento noventa y uno kilómetro cuatro y medio no arreglan bollos pero si arreglan toda la maquinaria de campo los tractores todos y encima te tratan espectacular son cumplidores son responsables te venden los repuestos te buscan lo que te falta y dice este tractor es de qué año y dónde podemos encontrar el repuesto y así todo en ese taller fantástico de la familia Rigo ¿de qué más tenemos? bueno tenemos las imágenes de Expo Agro que ya las mandamos hoy estuvo la cámara de martilleros enviándonos un mail con fotos que también estuvieron los martilleros de San Pedro ahí reunidos estuvieron con las autoridades de la municipalidad estuvieron con Baraybar con Ramón Salazar escuchando a nuestros martilleros estaban Lolo García Lolo García Lolo Cremona Cremona Churruarín y el otro no sé quién es el que está ahí con ellos me parecía Carrasco pero no no es Alfredo Carrasco bueno es Pabro que ayer funcionó fenómeno por el clima y hoy está muy complicada hablando de lluvias en Almafuerte y Gomendio están recontra hartos reporta Gladys el anegamiento que sucede cada vez que caen cuatro gotas pero está así después de la lluvia la mandó a la foto esta mañana temprano y la otra son las fotos que nos enviaron desde Gobernador Castro la gente saca la cuenta y se hace siete meses que hicieron la obra y ya tenemos todo el acceso roto claro nos mandan la foto de ahí de cómo se está hundiendo el pavimento así que no era María Eugenia Vidalche no es la empresa que pavimentan con qué pavimentan con cartón un desastre bueno y nos avisan desde calle 56 al 1300 que están sin luz así que por favor a ver si se las pueden reconectar y Margarita Bordoy nos mandó un mapa de la inmobiliaria Navinés un mapa rural dice acá pueden hacer también todo lo de los caminos rurales me encantó que participe con todo esto dentro de las de los audios que suelen llegar a nuestro medio llegó un audio de una persona que había pasado por el registro civil no sé si lo tenemos disponible para pasarlo pero bueno ayer escuchábamos lo que había lo que había sucedido con una mujer que dice che justo hoy en el día de la mujer me tratan como el demonio a mí parece que hubiese pedido que fuésemos caminando hasta Kazajistán pero no importa si no lo tenemos no pasa nada chicos no pasa nada si lo tenemos lo tenemos le hicieron los papeles pobre la mandaron a pagar y estaba todo mal hecho tuvo que volver es increíble que hoy sucedan cosas así bueno es como cuando llegas y te decía hoy llegas a la caja y te dicen no hay más cupo ahora no tenemos venga mañana y vos andás con no sé tres criaturas así de un lado para el otro te sentís te sentís y nos mandó un audio la señora muy enojada así que bueno listo terminado ese capítulo del audio ah ahora lo tienen ahora no lo quiero no ahora no lo quiero ahora no lo quiero si no lo paso de acá de mi celular lo quiero o no lo quiero lo quiero o no lo quiero dale porque la gente queda con la incógnita a ver para que dice el tablero de ajedrez de Ramón a ver a ver que dice si lo paso volvió el tablero de ajedrez tengo los peones complicado mirá ya no me quedan piezas acá fíjate vos tengo la mitad de las piezas ayer ayer decían que este esta torre la blanca si estaban diciendo que este era el nuevo director de defensa civil como porque andaba en la camioneta y entonces vino Ramón parate que está acá pero que maneje una camioneta no quiere decir nada eh estaba manejando no no la estaba manejando iba de acompañante entonces había un jefe entonces vino Ramón si este es Ramón ah si el rey si 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 y a ver el rey es Ramón yo soy la peona acá yo soy la peona soy blanca peona blanca peona negra cualquiera mestiza soy bien y nosotros miren lo difícil de lo que estoy haciendo esto lo tengo acá en mi mano les cuento a todos acá está el rey Ramón acá está la peona blanca y la negra no esto es un alfil yo no soy alfil de nadie ya está pero es que vos también estabas ahí yo estaba acá en el medio preguntando ah digo es cierto que este que andaba en la camioneta es el nuevo director de defensa civil este este que tiene borseguié de bombero chaleco de bombero todo de bombero podía ser pero no pero también podía ser este que tengo la torre la torre negra que también es bombero si acá preguntan si la manguera la llevaron acá están los secretos de Lili en este lugar entonces le pregunté yo que soy la peona blanca la peona negra depende el día de la semana que se trate porque a veces me quiere a veces no me quiere me dijo no no lo hablé todavía se acabó mañana te voy a decir pero no dijo que era mentira no no me dijo que era mentira me dijo mañana te lo voy a decir miren las cosas que tengo que hacer para contar una noticia y darle tiempo a que ya está el audio preparado de la señora no contaste una noticia no conté una noticia y así recontra conté una noticia de eso yo no sé quién es hoy a la tarde o mañana de este tema de la peona blanca y la peona negra depende el día que sea y el rey Ramón va a salir una noticia que tiene que ver con defensa civil de la municipal bien está claro bien si se los dije está bien lo dije o no lo dije se necesita no sé yo no sé si para algunas cosas se necesitan cargos o voluntad yo te digo una cosa y en un lugar donde todo el mundo trabaja gratis vos ponés a alguien que le pagás y chaucha y si se acabó porque entonces dicen no ya va escúchame yo que voy gratis de toda la vida gratis un año dos años tres años cuatro años hoy es la reunión clave de dónde parece Dios hoy es la reunión clave para la designación o no del nuevo director de defensa civil si la torre de la torre blanca o la torre negra puede ser la torre blanca las dos son igual la torre con pelo o la torre sin pelo podemos decir exacto bueno compren la rifa del hospital hablando de defensa civil que hace mucha falta la gente está identificada va a llegar a tu casa te va a ofrecer la rifa y demás y ahora si ponemos el audio chicos si les parece de la señora que fue al registro civil y la escuchamos pobrecita en el día de la mujer la maltrataron mucho mira todavía estoy angustiadísima ya lloré un montón me dirigí hoy a la mañana a las 8 de la mañana al registro civil con mis dos nenas una de dos años y otra de nueve meses a sacar una copia de las partidas de nacimiento hice la cola como corresponde con las dos nenas y cuando llegué me dieron el talón para pagar me dirigí al centro de comercio donde estuve una hora reloj para pagar las dos boletas volví tenían mis papeles arriba del mostrador y cuando sale el señor tuve que volver a pedirles que me corrijan la boleta porque me la habían hecho mal me habían hecho las dos boletas iguales eran dos partidas de nacimiento eran dos boletas diferentes pero no en el centro de comercio me pudieron cobrar una sola cuando volví la chica que trabaja ahí de muy mala manera me dijo que qué quería que haga que ya me daba la boleta que qué qué quería que haga yo que qué quería que haga ella que le dije mirá por lo menos pedíme disculpas le digo porque estuve una hora con dos bebés haciendo una cola al rayo o sea ahí adentro del centro de comercio bien pero afuera del registro civil que te atienden afuera al rayo del sol con las dos nenas y me dijo bueno bueno yo no puedo hacer nada qué querés que haga que vaya a hacer la cola yo y si anda vos bueno agarré los talones me fui al centro de comercio me atendieron rápido porque ya me habían visto entonces me hicieron pasar primera pagué las dos boletas cuando vuelvo me atiende el hombre me acerqué por un costado porque tenían mis papeles en el mostrador y le dije mirá tengo que retirar esto vos me lo podrías alcanzar y me dijo no tenés que hacer la cola como están todos una cola de 20 personas porque te atienden a dos por hora te va a agarrar un ataque de furia si te da ganas de romperle esto hice la cola ya hoy a la mañana tuve que volver del centro de comercio porque me habían hecho mal las cosas tuve que volver a ir a pagar ahora estoy de vuelta con las dos nenas le digo vos no me lo podés alcanzar está ahí le digo y me dice no porque yo qué hago con toda esta gente que se piensan así tratándome mal y me doy vuelta y le digo a la gente discúlpame a alguna le molesta que me alcance un papel que tiene ahí arriba el señor y todos me dijeron que no y una señora que estaba delante mío me dice si yo te vi ya con las dos nenas hoy a la mañana haciendo los trámites me dice quedate tranquila pasá yo ya estaba súper angustiada porque te tratan como quieren y uno tiene que aguantársela porque necesita las cosas o sea hoy que es el día de la mujer que uno tiene que no te digo que te traten diferente que a otra persona pero estás con dos criaturas encima y te gritan y te tratan mal como si vos estuvieras pidiéndole un favor son terribles y la verdad que horrible que te traten así horrible mi amor pobrecita te juro que mirá no sabes te mando un abrazo enorme me hubiese encantado hablar con ella ayer cuando mandó pero justo llegó el mensaje cuando terminamos el programa porque crean que seguramente representa a mucha a otra gente y que se creen ustedes ahí eh que se creen que van a seguir atendiendo así como se les ocurre porque los ciudadanos tenemos que andar mendigando para hacer un trámite en lugares que aparte que son trámites que necesitas o sea no vas al registro civil para algo que no pero no no vas a ir claro o nacimiento o defunción o casamiento lo único que necesitas es casarte qué suerte tengo que ir al registro civil es tremendo pobrecita la verdad que me dio una pena enorme escucharla tan angustiada porque evidentemente bueno la había pasado terriblemente mal dentro de los temas que ayer abordamos en nuestra página uno de los más leídos está relacionado con el temporal de Santa Lucía que reitero yo no sé si Santa Lucía es una isla pero generalmente nos llegan muy tarde las noticias de Santa Lucía nos llegó al día siguiente del temporal bastante después lo que verdaderamente sucedió con los vientos huracanados que sufrieron y a raíz de esa tormenta una mujer sufrió tres paros cardíacos el primero en su casa el segundo en el hospital de Santa Lucía y el tercero cuando venía la ambulancia para acá para San Pedro bueno obviamente no se sabe si fue a causa y demás pero coincidió el momento del temporal con el primer infarto que le agarra a esta mujer que finalmente falleció y el temporal que tuvo consecuencias terribles porque también ahí se voló el techo del hospital de Santa Lucía así que bueno fíjense ustedes la situación por la que tuvieron que pasar nuestros vecinos y lo tarde que llegó toda esa información para que pudiéramos darla a conocer ¿ustedes saben lo que es que salga la ambulancia de Santa Lucía por esa entrada infame? Dios mío ¿ustedes piensan que algún paciente puede resistir? o sea cuando uno dice no porque tenemos mal acceso tenemos mal los accesos ¿vos pensás cuando entran los bomberos cuando sale la ambulancia cuando tienen una emergencia cuando tenés que traer un chico que se te ahogó o algo por ese camino? bueno eso que les pasa es terrible y Santa Lucía lamentablemente se ha transformado en una isla porque la gente trata de salir y entrar lo menos posible a esa localidad bueno las fotos del puente ya las pasé te pasé hoy un mensaje de un turista que nos llegó vía mail te lo pasé a tu celular tranquila lo podés buscar te voy a dar el mismo tiempo que les di a los chicos para encontrar el audio pero te lo pasé esta mañana tempranito a tu celu porque había llegado vía mail un mensaje de una persona que llegó a San Pedro y que quiso expresarse y contarnos varias cosas entre las cuales entre las cuales está esto que va a contar Sandra buenas tardes dice el mensaje a través de este contacto les hago llegar dos reclamos a modo de aportes contemplando que San Pedro es una ciudad muy bella y que quiere fomentar el turismo es increíble observar el deterioro de algunos lugares como la terminal de ómnibus especialmente sus impresentables baños el baño para mujeres directamente no tiene puerta y también la falta de mantenimiento de juegos infantiles en espacios verdes como por ejemplo en el paseo público en estos juegos mi hija se lastimó con un alambre que sobresalía de una hamaca cuento con fotos por si les interesan si nos interesa pero no se las pedimos a tiempo muchas gracias dice Karen es Karen Esteve quien mandó su dirección de correo electrónico para poder comunicarnos con ella o si algunas de las autoridades quieren contestarle bien vino Ramón vino Ramón pero otro Ramón vino Ramón a buscar las macetas pasa Ramón llévate las macetas hay un departamento que está ocupado pero se las puede llevar para todas las cosas que yo me arreglo en este programa vamos Ramón buscate las macetas las del 24 llévate todas las que tienen las plantas secas fueron hay que sacar mirá me acordé de las plantas que vino Ramón no es Ramón Salazar no es Ramón Salazar no 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 audiencia miren las cosas que tengo que hacer para atender al público hoy hoy fue un programa atípico si hasta oyentes atípicos tenemos si porque vos te acordás que ayer tuvimos parate que yo iba a agradecer una planta y me voy a olvidar ayer los vecinos autoconvocados si Karina Kisling que le pregunté por una planta me mandó un filo dentro con todos los vecinos que me lo trajo otro de los vecinos autoconvocados me lo trajo a la tarde lo tengo acá exhibido en el acceso de la redacción apartamentos ahora cuando pase voy a ver precioso así que muchas gracias ahora si termina ayer tuvimos una amiga que estaba muy angustiada porque había este desaparecido un señorito que ella quiere mucho se había ido a hacer una ronda el vago el Michi y apareció justo cuando estábamos hoy los dos nos están escuchando a través de la app y nos mandaron fotos mirá cómo están hola hola te quiero te extraño no sé si extraño más al gato o a la que está tomando el mate pero la verdad es que la extraño pero no sabes cómo la extraño están los dos ahí prendiditos a la app escuchándonos y nos mandan el testimonio hoy mi marido no me cebo mate ¿te diste cuenta? entre que vino Rodrigo Ruiz ahora llega Ramón me pone loca que esté Ramón acá porque digo tiene que llevarse dos macetas de jardín interno ¿y quién se las va a dar? ¿quién se las va a dar? ¿se fue Inés? porque hoy vino todo el mundo acá vino hoy vino todo el mundo Inés se habrá ido ¿podrá sacar las dos macetas que están en el jardín interno? Guillermo ¿estará escuchando lo que yo digo o está escuchando Isidisi? no sé tirate 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 una apuesta aunque sea para hacer tiempo ahora me dice Ramón que después vuelve y el mío después vuelve me vuelve loca porque yo no sé si se llevó todo claro yo estoy dando instrucciones aquí el patio interno que tiene plantas que están resecas ¿se las llevó? ¿no se las llevó? pero, ¿quién tiene la llave? esto es estar al aire, que lindo stand up ¿quién tiene la llave? acá todo el mundo tiene la llave del patio para que Ramón pase les paso lista a los policiales vamos a pasar lista a los policiales bueno, aparte de lo que les dijimos del caso Neto lo que dijimos del caso Andréa y lo que dijimos de los caballos los caballos de manso le puse yo ah, claro son caballos mansos los que se llevaron ¿dónde están los 50 caballos que se llevaron? bueno, ¿qué es lo que tenemos? ayer, 21 a 30 horas la policía detuvo en calle Hermano Indio y Pasillo Balcarce Vis a un chico de 19 años de edad que se había llevado una moto que no era de él una 110 centímetros cúbicos que la había robado así a instantes nada más de la vereda de calle Rivadavia al 3000, así que lo agarraron, lo pescaron infraganti está a disposición de la justicia está de turno esta semana la doctora Ramos a las 13 horas ayer en calle Chacabuco y 25 de mayo aprendieron a un hombre de 50 años de edad que estaba buscado desde el año escuchá desde cuándo lo estaban buscando 2004 ah bueno tardaron tardamos unos añitos para encontrarlo lo encontraron justo acá cumplió la mayoría de edad pedido de paradero a solicitud de la justicia de partido de la matanza cuando llega a la matanza no, ya terminó el juicio tranquilos todo bien después después hubo un accidente no, no fue un accidente fue una riña familiar entre cuñado y yerno de una persona de alrededor de 40 años en la calle Almonacid al 700 estas personas van a tener que declarar ante también la fiscalía porque se abrió una causa por lesiones leves y hubo un hecho de robo denunciado por una persona de 46 años que iba caminando con su esposa de la misma edad por calle Torne y la Costanera allá por mi barrio cerca de las 11 de la noche está peligroso mi barrio ahí fueron sorprendidos por dos delincuentes que les llevaron los relojes y se fugaron ahí en la parte de atrás antes había una cabinita con un sereno que cuidaba mientras que se hacía la obra entonces durante todo ese tiempo el barrio vivió feliz pero ahora se esconden ahí en la barranquita detrás de lo de hinchiza y te llevan o sea vos venís caminando de lo más pancho y te dicen te meten la navaja y te dicen dame el celular dame la zapatilla dame esto dame el otro es como un lugar clave es un lugar para tener cámaras en el centro de monitoreo y para estar ahí le digo al señor Burgos con los chiquilines que hacen las contraexplosiones que les encanta dice pop 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 Burgos así a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana y demás pero es un lugar muy peligroso donde les robaron Torne y la Costanera es en la otra cuadra pero bueno merodean por ahí y siempre algo se lleva porque van muchos chicos a esa zona muchos muchos chicos la pasan bárbaro ahí en el boulevard toman algo escuchan música que se yo pero bueno entre medio de todo eso suceden estos hechos aprovechan pobrecita la del 147 tengo que ver yo avisé publiqué la nota el fin de semana le dije miren no se lleven el 147 pobre gente se lo chocaron no lo tiene abandonado les quedó así del tortazo que le pegó el otro pero espero bueno que no le hayan cobrado que no le hayan cobrado la multa así que con esto señoras y señores nos vamos a despedir ya dije lo del juego de ajedrez que se va a nombrar a alguien ahí también se va a nombrar a otro funcionario en el tema de medio ambiente ah y no me quiero olvidar de los proyectos que ingresaron al consejo deliberante por parte de la gente del grupo volver de eduardo polimante que presentaron varios proyectos entre los cuales está recordarles el tema de las posibles las posibilidades que hay para poder expropiar la clínica san pedro dos cositas me dejas decir una tenemos una foto que nos piden por favor que la publiquemos se me perdió o me lo robaron es un pitbull macho grande negro con patas blancas está castrado desapareció el 8 de marzo a la madrugada en inmediaciones del callejón masetti y la escuela 18 compartan por favor tiene que aparecer están muy tristes desde que se fue este perrito así que si alguien lo ve nos avisa y trasladamos y otra cosa poneme los avisitos a Tadeo mientras tanto que me olvidé de mencionar algunos dale decime y otra cosa es que el sábado próxima a las 9 de la noche se va a poner en escena nuevamente la obra Lombrices en el Teatro Cuarta Pared así que los que quieran entradas anticipadas pueden pasar por ahí y comprarlas ay mira ahí me la consiguió a Jessica hola Pino 2 hola Pino 2 yo sabía que me había olvidado de alguien que ofertazas que tiene anoche pasé aparte está abierto hasta tarde viene bárbaro porque podés comprar a cualquier hora Jessica está en línea no me quería olvidar de ella por suerte la encontramos Jessica me escuchás hola si buen día ah no es Jessica el marido el marido el marido no me acuerdo tu nombre Marcelo ¿cómo andas? Marcelo ¿qué haces? ¿cómo estás Marcelo? el fin de semana hablamos ¿qué pasó al final con la multa que te hicieron? si no 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 en realidad no era una multa era un aviso que me hacían si por una infracción digamos un acta claro me notificaban que tenía que sacar el auto de la vía pública porque estaba abandonado supuestamente pero no lo que estaba haciendo estaba esperando que viniera la gente del seguro para que confirmaran los daños del auto para ver si podían resacerme el auto o darme algo de plata para poder arreglarlo claro por eso y la verdad que me puse mal porque alguna gente de infección sabían lo que me iba a pasar a mí porque estuvieron en un choque y lo que el sábado como estaba de guardia cuando vi tu tu noticia dije bueno lo voy a publicar realmente pobre gente porque la viene pasando la viene pasando mal y te fueron a pedir disculpas ¿algo o no? no 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 la verdad no vino nadie y por suerte un vecino un muchacho me ofreció donde puede guardar el auto hasta que pudiera solucionar el tema del seguro así que gracias a Dios lo solucionaste de otra manera así que la multa entonces no te la pueden hacer si si no 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 lo quise evitar porque la verdad que encima con tantos gastos que tenemos y tenés una idea de cuánto te va a salir a arreglar el auto y mirá el presupuesto nomás de Chapa Pintura me sale 150 mil pesos y el que te chocó no te lo paga no 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 pues yo tengo que arreglar con el seguro de él a ver que me va a decir claro y el costo de los daños de motores 400 mil pesos con con ¿y quién es el seguro de él? el seguro este escudo el seguro se llama escudo no lo conozco no 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 es muy conocida la compañía de seguros sí no 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 me dijeron que no es muy conocida pero escúchame y el propietario el que te chocó el propietario del auto ¿qué te dice? no no el chico el otro día vino y me dijo que yo he hablado con la aseguradora de él y todo yo le pasé los datos míos y del auto que yo soy propietario y los datos del seguro de mi señora claro ¿y cuánto tiempo se van a tomar? y mirá calcula calcula el abogado que yo fui a hablar entre 3 y 4 meses 3 y 4 meses no pero 3 y 4 meses para arreglarlo a lo mejor pero no para resolver no no para resolver ay pero pobre 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 sí sí la verdad que es tremendo porque aparte ustedes lo usaban para laburar el auto sí sí aparte para trabajar para llevar a los chicos al médico cuando tenían algún problema por ejemplo vos fijás que yo el otro día se me descompuso Lenny y le tuve que llevar a los remis hasta el hospital y te decía que gracias a los remis últimamente anda con demora qué bárbaro pero me dijeron que la gente de los remis así que bueno por las dudas si alguien lo choca a alguien que tenga la compañía escudo me dijiste ya sabemos mandame una foto ¿te mandaron alguna comunicación algo? no 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 mandame una fotito a ver qué compañía es la escudo porque no la conozco existe existe te comento el chico cuando vino el otro día a decirme que se habría notificado el seguro por el accidente que tuvo yo digo bueno va a venir la gente a confirmar o a chequear el choque o a ver cómo está el vehículo pero no apareció nadie y le sacaste todas las fotos bueno ya tenemos todas las fotos del día del accidente como para que no se puede no para que después no te vayan a decir pero usted lo corrió lo corrió porque el municipio si no lo saco ahora qué sal Marcelo todo esto porque sí no no aparte tu paciencia también la paciencia de ustedes bueno Marcelo gracias por atendernos queríamos saber qué había pasado y finalmente un vecino te solucionó el tema prestándote para guardarlo siempre hay buena gente en todos lados bueno les mando un abrazo saludos a Jessica gracias a usted por preocuparse chau chau hasta luego avísame cuando te pague el seguro si si que tranquilo que te aviso hacemos una picada con el imóvil si querés bueno chau chau hasta luego hasta luego muchas gracias bueno Marcelo y Jessica bueno el automóvil les quedó absolutamente estropeado ya desde hace más de un mes pobre gente que está así y encima le hicieron un acta de infracción por autoabandonado chau hay cosas que no se pueden creer bueno ya saludé a nuestro amigo el pino ya saludé a la gente de DEC amoblamientos no saludé a la gente del hospital privado que tengo fotos para mostrar pero las vamos a mostrar mañana tengo fotos para mostrar porque incorporaron nuevos servicios y les agradezco que me hayan enviado fotos nuevas este hospital privado que acompaña a Radio Cuarentena y a La Opinión en todos sus emprendimientos periodísticos de manera institucional me quedó alguien me quedó alguien estaba revisando todos los carteles me quedó alguien me quedó alguien me quedó alguien el teatro boitila si no me quedó Reina Batata si hoy no mostré los presupuestos este no mostraste cuadernos pero que cosa tengo que hacer gráficos nuevos acá en Reina Batata este yo no sé de que era este cálculo que hice con el 700 mil dividido 45 que estoy dividiendo acá de que era este cálculo mil dividido 45 que vendría a ser esto yo no me acuerdo esta cuenta a ver después tengo esta de los 191 mil pesos por día mañana hay sesión el cuaderno mañana trabaja mañana hay sesión si tuviera mi operador favorito me diría no vamos a trabajar no vamos a trabajar que prevé beneficios para jóvenes emprendedores que entre 18 y 35 años quieran montar una empresa poner un comercio una industria lo que fuera ya está vas a la Secretaría de Desarrollo Económico y ya funciona bueno lo que pasa es que lo que plantean es la adhesión a la ley va a permitir eximir tasas es decir que no pagues la tasa de habilitación ah o sea presentaron entonces para eximir tasas a quienes adhieran a ese programa por un año eso lo va a definir renta seguramente porque la reglamentación se la van a dejar a renta pero el planteo es que que idea brillante que los jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años que idea brillante que quieran poner un comercio una industria lo que fuera si yo como madre les diría miren chicos piénsenlo bien porque ponen un emprendimiento que cuando vayan a habilitar no paguen la tasa de habilitación y otras tasas que renta pueda recibir y con que le vamos a pagar a ellos ese es un planteo si nosotros no cobramos las tasas porque eso le va a decir Fabián Rodríguez eso le va a decir Fabián Rodríguez claro ustedes sigan presentando proyectos para que gente la eximamos de tasa y con que creen que les vamos a pagar la dieta bueno miren todas las cosas que tengo en este cuaderno de Reina Batata acá que no esta no la puedo mostrar ah tenés cosas prohibidas también tengo cositas mías también acá de los días de terapia y todo eso ¿dibujo? ¿diario también? ah ahora me lo van a querer agarrar no no que va a ser mi diario eso hacía cuando era chica bueno señores nos vamos duró demasiado el programa mientras tanto arreglaron el aire acondicionado vinieron a buscar las macetas marcelo lo llevó a Guillermo a bañarse que no tenía agua en el barrio está pagando las consecuencias ¿qué más les puedo contar de mi vida? ¿qué más? ¿qué más les puedo contar de mi vida? está lloviendo copiosamente desde hace tiempo y el camino alternativo de vuelta obligado sigue soportando ¿está resbaloso? ¿qué más nos pueden pedir? que no cantemos voy a pintar las paredes con tu nombre Ramón para que sepas que está lloviendo de verdad guarda Ramón que se inunda todo el pueblo Ramón y en Espoagro me parece que también se inundó yo conozco una persona que está contenta porque está lloviendo en Espoagro ¿ah sí? ¿ah sí? sí conozco una persona que está muy contenta que llueva que llueva Espoagro está la cueva que llueva que llueva que llueva que llueva bueno no se pierdan no se pierdan no se pierdan que mañana vamos a estar acá a las 10 de la mañana con un programa tan entretenido como el de hoy y esta tarde a las 5 y media Martín Pérez en el reporte de la tarde estoy retentada pero retentada mirá yo con los anteojos del sol yo te estaba hablando recién dijo mi hijo esta mujer dijo mi hijo Guillermo vos pasés el programa con los anteojos del sol a propósito no querido vos hace 38 años que me conocés ¿cómo va a ser que lloró para mí que vos tenés ojos acá y mirá para arriba es que forma parte de mi luquete de cada día yo me los pongo igual y salgo y se me mojan todos los anteojos es algo que no me puedo olvidar mirá como se ríe Flyman ya deberías estar acostumbrado vos no tenés cosas que forman parte como el apéndice la tenés del lado de adentro bueno yo tengo los anteojos del lado de afuera como si fueran apéndice ya está es así hay que entender a la gente que tiene esos mayores ahora te cuento una que me pasó yo quiero tomar mate por eso estoy cerrando el programa quiero tomar mate chau chicos muchas gracias hasta mañana chau chau